El Debate Radio Show La Biblia habla que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Ahora bien, ¿por qué servir a Dios? ¿Por qué ser cristiano? ¿Por qué nosotros, habiendo tantas cosas en el mundo que hacer, decimos, no, yo me quedo con el Señor? En el día de hoy, en el tema especial, ¿por qué es bueno servir a Dios? Las ventajas y las desventajas. ¿Por qué le sirvo? ¿O por qué no servir a Dios? Para eso, nosotros hemos invitado en el día de hoy a un joven talentoso de esta ciudad, cantautor, predicador también. Y si se quiere decir más, ganador de todos los premios. ¿De qué? De los premios, los premios. ¡Ah! ¡Se gana! ¡Se gana! ¡Se gana! ¡Re duro, re duro! ¡Se gana los premios! ¡Ensiendo premios! Cada vez que hay una actividad, el hombre se la gana. Y vamos a darle la bienvenida primero, señores. ¡Aplausos! ¡Ariel López! ¡Ariel López! ¡Ariel López! ¡Ariel López! ¡Bienvenido! Bueno, muchas bendiciones para todos los que están en sintonía con esta plataforma digital. Es para mí un privilegio, es para mí un privilegio poder estar compartiendo el tema de mayor relevancia en la humanidad, pero también el tema que genera mayor controversia. ¡Ey! ¿Por qué servir a Dios? Si hay tantas cosas que hacer. Vamos a empezar contigo para que después le demos el plato fuerte a nuestro invitado. ¿Por qué servir a Dios? Ustedes saben que servir a Dios, Dios dice en su palabra, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando nosotros le servimos a Él, se nos sobran las cosas. Hay personas que quizá vienen a Dios por algo que le pidieron, ya sea que le den algo, lo que sea. Y Dios, lo que ellos no saben en realidad es que Dios tiene un propósito a través de ellos. Y es cuando ellos vienen a Él, Él les suple su necesidad de acuerdo a su voluntad. Hay personas que creen que Dios es como una checha, lo que sea. No, si yo le pido a Él me va a dar o lo que sea, y eso no es así. Siempre Él te va a dar de acuerdo a su voluntad. Por eso servirle a Él, eso trae muchísimos beneficios. Demasiados. ¿Qué ventaja tiene servir a Dios? Una de esas es la paz mental, me dijo un amiguito mío por aquí, pero es verdad. La paz mental con Dios es única. Aparte de eso, también trae lo que es el perdón. Hay personas que quizá guardan un rencor en su corazón y no saben perdonar. Y a través del camino de Él, logran perdonar y amar también. Pero también dentro del camino de ahí hay personas que se les hace difícil también. Por eso Dios trata. Por eso Dios trata a la persona. Y de acuerdo a la convoluntad de Él, Él, tú logras perdonar. Pero siempre a través de Él. Porque también dentro de la iglesia hay muchas personas que tienen... Es que el hermanito no me cae bien. Y ese hermanito, yo te voy a decir la verdad, yo soy cristiano y todo, pero Ariel, Ariel me cae gordo a mí. Ariel, tú me pudieras ir descifrando esas cosas, las ventajas que tiene. Servir a Dios. Bueno, para mí, ya hablando de manera un poquito más concreta. El Evangelio sirve para dar equilibrio al hombre. Usted me dirá, pero ¿cómo el Evangelio puede darme equilibrio a mí? Bueno, sencillamente porque el creador de nosotros es la persona que nos orienta a nosotros a tener una vida más equilibrada. ¿Cómo así? Y bueno, nosotros somos tripartitos, tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritu. No hay forma de encontrar un balance en nuestra vida separado de Dios. La palabra del Señor declara en el Evangelio de Juan, capítulo 14, que separado de Dios, nada podemos hacer. Espérate, espérate, va muy rápido. Al menos lo interrumpo. Suéltale. No, no, repítela, repítela de nuevo. Esa parte muy importante. Es imposible que el hombre encuentre un equilibrio separado del Señor, porque somos creados bajo una trilogía. Somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Ninguna de estas tres áreas, como hombre, la podemos descuidar, porque entonces tendríamos un desequilibrio. Así es. Y solamente en el Señor es que nosotros podemos encontrar esa plenitud. Si no, Josías, tú podrías ver que hay personas que son famosos, que tienen dinero, tienen todos los recursos habidos y por haber para tener una vida con mayor placer, con mayor éxtasis. Pero esas personas muchas veces deciden apartarse de todo eso para buscar a Dios. Entonces, ¿cómo una persona puede generar plenitud, tú teniendo todos los placeres del mundo, accesibilidad, para tú darle todo el delérite a tu carne y decir, no, pero déjame seguir a Cristo porque entiendo que esto me beneficia más que todo lo que yo tengo. Pero hay gente que dice que Dios no existe. Hay gente que dice, no, Dios no existe. Entonces, tú como conocedor de la palabra del Señor, ¿cómo le puedes mostrar a esos que no creen que Dios, aquí hay gente que nos dice que Dios no existe? Entonces, ¿cómo tú me convences a Félix, que a veces tiene sus dudas? No Félix Rodríguez, no Félix Rodríguez, sino el otro Félix. ¿Cómo tú lo convences de que verdaderamente Dios sí existe y debemos servirle a Él? Bueno, todos los temas que hablan acerca del Señor, yo le presto mucha atención. Fíjate que antes de comenzar, dije que el tema que genera mayor controversia es Dios y la religión. Genera demasiada controversia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, inclusive, bienaventurados aquellos que vieron y no creyeron. Tú y yo somos bienaventurados porque nosotros no vimos a Jesús, no vimos los milagros que Él hizo, no vimos que Él fue crucificado, pero más sin embargo, la palabra a nosotros nos llama bienaventurados. La palabra bienaventurado es un sinónimo de dichoso. Óyeme, somos dichosos que nosotros, de tantos millones y millones de personas que hay en el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene, ¿verdad?, continentes, países, ciudades, barrios. Y de esos barrios nosotros fuimos elegidos de tantos millones de saber que hay un Dios que existe. Entonces, ¿cómo yo le puedo demostrar a la gente que Dios existe? Bueno, sencillamente porque yo he escuchado en varios debates, ¿verdad?, que la gente dice que Dios no existe, que es imposible que haya una persona que sea capaz de crear el planeta, de crear el agua, de crear el sol, de crear la Tierra. Óyeme, una vez el pastor, el pastor Ezequiel Molina Jr. le dijo a José Laluz, que el mundo no puede ser tan bruto en dividir la historia antes de Cristo y después de Cristo. Ponte a analizar eso. Entonces, todos los historiadores, todos los científicos que han intentado demostrar que Jesús no existió o que Dios no existe, han quedado en fracaso y en vergüenza. Eso es así, eso no se puede poner en tela de juicio. Y si alguien tiene la duda de que el Señor no existe, yo le invito a que lo pruebe y verá y se dará cuenta que el estar en Cristo es ganancia. Así es. Miren, una de las cosas que yo puedo dar como ventaja de servir al Señor, servir a Dios no es fácil. Sí, 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 vamos a aclarar ese punto. Sí, sí, tú que me miras raro ya. Sí, tú que dices, no es fácil servir a Dios. Porque servir a Dios, recuérdate que estamos compuestos por carne y espíritu también. La carne, muchas veces, muchas veces, casi siempre... ¿Por qué estamos compuestos? Repite eso, repite eso. ¿Por qué repite eso? Por alma, cuerpo y espíritu. Ajá. Entonces, el cuerpo... Mi patroa Adrián, el de la confraternidad, dijo que él no es humano. Bueno, pues cuando lo admitemos, Kike, tenemos también una invitación especial para él, entonces él no va a explicar la parte humana o no humana de él. Entonces, la carne siempre quiere las cosas de la carne. Pero, para tú servir a Dios de manera correcta, tienes que renunciar a las cosas que quiere la carne. Pornografía, mujeres, bebedera, alcohol... Tú tienes que renunciar a todo eso para servir a Dios. Y vivir una vida santa. Somos seres humanos. Como seres humanos, nosotros nos molestamos. Porque no crean ustedes, señores, que el ser cristiano, nosotros... Ah, no, porque tú eres cristiano, tú no debes ser de esta manera. Somos cristianos, pero somos seres humanos. Y como seres humanos también, nosotros sentimos y nos duelen, nos ofendemos. Porque el ser cristiano no significa que nosotros somos ángeles y que somos Dios. No, somos seres humanos. Y aún Jesucristo, siendo hombre, se molestó en su momento. Cuando llegó al templo y vio que lo tenían como una escuela de ladrones. Como un mercado. Como un mercado. Y el mismo Jesucristo lo hizo. Entonces, nosotros, ¿cómo no? Pero, ¿qué ventaja tiene servir al Señor? Señor, cuando hay redado y hay un bretebrete, la luz que refleja tú, por ser cristiano, no continúe. Sí, a usted se le ve que usted no es de ahí. Una realidad. Pasan situaciones, pasan situaciones que tú estás en momento difícil en tu vida. Y tú le dices, Señor, ten misericordia de mí, a esto, a aquello, a lo otro. Y el Señor en su infinita misericordia, por nosotros servirle a Él, dice, te manda a alguien de la nada. Y te dice, mira, resuélvele a mi hijo. Y pasan muchas cosas. Yo, por la gracia y misericordia de Dios, fui criado, nacido en el Evangelio. Mis padres son cristianos. Aunque siempre tenemos la forma. No, que yo soy cristiano desde niño. No. Hubo un momento que tú tuviste que confesar. Yo tuve que hacer la confesión. Y no me arrepiento. No me arrepiento. Porque todo el tiempo que tengo, gracias al Señor, y lo he dicho en otras ocasiones, las veces que he ido a la cárcel es a visitar a otro. Y he sido con mi papá. Y le estoy hablando de más de 15 años atrás. Yo ni en redada he caído preso. Entonces, ¿por qué? Porque el reflejo, la paz que te da ser cristiano, no tiene comparación. Pero Roberto Martínez, que ese sí tiene mucho que decir. ¿Qué ventaja tiene servirle al Señor? Recuerda que el invitado es Ariel. Sí, sí. Sazóname, Ariel. Sí, pero también. Ayer trajo mucho conocimiento. Sí, sí, pero tenemos tiempo para eso, pero tú no has hablado del tema y la gente espera. La gente espera escucharte. No he hablado porque tenemos espectro. Pero mira, mientras ustedes hablaban, ustedes, alguna persona viene, la gran mayoría o un promedio viene de casas y de hogares cristianos o de formaciones cristianas dentro de su casa o vecino y eso. Nada, ser cristiano para mí ha sido fácil. Para muchos no es fácil. Lo que pasa es que hay un rol entre ser cristiano y ser religioso. Wow. El que es religioso entiende que todo es difícil. Dios está ahí. Tú pecate, pecate, humilla y arrepiente. Porque es que somos pecadores. Claro. La Biblia dice que todo hombre va con destino al mal. ¿Quién es el que nos saca? Es Jesús. O sea, el amor de lo que... A veces le digo a mi esposa, una de las cosas que yo no te soy infiel, no es porque yo no quiera. Y a veces ella me lo cree o no me lo cree. Es que yo amo a Jesús. Y por el temor a eso. Es que yo amo mi salvación. Y una de las cosas que yo quiero es ver al Padre en los cielos. Y si me cohibo de un vape, si me cohibo de una cerveza, si me cohibo de codiciar a la mujer o de tener la mujer de alguien, es porque en un momento él me llamó y me dijo, sígueme. Y como él me llamó, a ver si yo tengo que tragarme, que Mabel me hable mal, tengo que amarla, tengo que tragarme, que Ariel no quiera saber de mí, tengo que tragarme, que José hable a espaldas de mí. Y yo tengo que tragarme todo eso y que amarlo con su defecto a ustedes y seguir el evangelio que Dios ha trazado en mi vida. Cuando tú dices, no es fácil porque el deseo de la carne, cuando tú dices, hay deseo de la carne porque hay un descuido tuyo. Si cuando yo me descuido, esa carne viene sobre mí, cuando hablo de carne, vengo con los deseos pecaminosos, empieza el chisme. A veces yo veo que hablo de fulano y tú sabes qué dice el Señor. Por cuanto tú dices lo mismo de fulano, eso mismo te pasa a ti. Murmura fulano que fulano anda mal vestido, acá rato anda tu torcido mal vestido. A mí me pasa eso, yo no sé a quién le pasa. Cuando yo critico a alguien, mira que fulano está, porque yo soy humano y critico. Esa es la parte del evangelio. Pedro anduvo con Jesús y mochó orejas. O sea, eran todos humanos. Y que la gente quiere vender el evangelio con una, no es libertinaje, ni es santidad extrema. Es Cristo Jesús en el medio. Se te va a hacer difícil cuando tú quieres, escuchen esto, que esto ya, con esto lo voy a pasar. Cuando tú quieres cumplir lo estándar religioso, se te es difícil. ¿Por qué? En el trabajo te dijeron, no puede venir con la falda porque tiene que venir más cubierta, tiene que venir con un pantalón. Ahí va donde el pastor llora. Dice el pastor, déjese el trabajo. Pero tú no tienes trabajo y te va, y no va, que el señor te va a proveer. Este, este está proveyendo el trabajo. Entonces, si tú cumples el estándar religioso de la gente, el religioso, el estándar religioso, tu corazón siempre va a estar insatisfecho. ¿Por qué razón? Porque tiene que andar con el moño duro para sentirte agradable, tiene que andar con la manga larga para sentirte agradable. Entonces, eso no es evangelio, tampoco andar con el ombligo afuera, simplemente es cumplir el estándar de Dios. Y tú, cuando algo te molesta, cuando algo te molesta, el Espíritu Santo te dice a ti, lo hiciste mal, pídele perdón a fulano porque lo hiciste mal. Ahora, si tú no estás en ese nivel, entonces porque tu humanidad, tú, estás muy alto y tienes que ponerlo equilibrado. Mira, estoy hablando de eso con el tema de la religión y la parte, me hace recordar una historia de una persona que estaba orándole a Dios por un empleo, porque en el empleo que estaba, estaba siendo muy maltratada. Y ahí, señor, cámbiame de empleo, cámbiame de empleo, Dios mío, cámbiame de empleo. Le llega la oportunidad de otro empleo, va a ganar un poquito más. La única diferencia era que era un poquito más retirado que donde trabajaba. Cuando le informa a una persona llegada ahí, dice, mira, me llegó esta oportunidad de empleo, siendo todo cristiano, dice, no, eso no te conviene, porque eso está muy lejos, está más lejos y aquí está más cerca. Está más lejos en la ciudad. Sí, en la misma ciudad, pero está un poquito más lejos. Y tiene ya más de cinco meses orándole al Señor por un empleo. Entonces, ahí es la parte donde dicen, pero vamos a hacer algo. Si Dios quiere, vamos a echar un papelito, sí o no. Si sale que sí, es que Dios quiere que tú cambies de empleo. Si sale que no, es que Dios no lo quiere. Eso es ser supersticioso. Hay que tener cuidado con eso. Óyeme. Ah, pues, cosa de la vida. Salió y no. Salió que no. Ah, no, mira, eso, eso es. Que Dios no quiere que eso pase. Vaya perla. Sigue la persona en el trabajo y sigue orando por lo mismo. Y le dice a un amigo mío, yo qué, dice, el amigo mío que sabe del caso. Dice, mira, no siga orando, porque Dios te dio la oportunidad y tú no quisiste aprovecharla. Porque a veces nosotros oramos y hemos visto incluso anécdotas que gente ahogándose y pidiéndole, Señor, permite que me, sálvame de esta y Dios le manda una ayuda. No, la gente, porque a veces la gente cree que es Dios desde los cielos que va a bajar y te va a ti a promover o te va a mover. No, Él para eso utiliza personas. Mira, uno de los beneficios que ustedes ahorita expusieron, el mayor beneficio es el de la salvación. Los beneficios terrenales están aquí en la tierra y lo que ustedes dijeron es muy aceptable, pero eso lo tiene un impío que no tiene nada. Tiene dinero, tiene trabajo, tiene casa, pero el mayor beneficio fue el de la cruz cuando Cristo derramó su sangre preciosa por nosotros, por los pecadores. Cuando no lo merecíamos, yo ni siquiera estaba inscrito en el proceso de la cruz y Él lo pasó todo por ahí. Y el mayor beneficio es que algún día nosotros vamos a dejar de sufrir y vamos a ser todos iguales y vamos a morar en una patria celestial. Pero ahora sí, Ariel, continúa usted. Bueno, yo quiero hacer un aclarando ya que este importantísimo debate puede servir para beneficio de todos los oyentes de esta plataforma. Y hace un ratito José estaba exponiendo que los cristianos no son ángeles. Déjeme decirle algo. Inclusive hasta los ángeles fueron engañados por Satanás. Hubo una gran cantidad de ángeles que decidió seguir o decidió ser engañado por Satanás. Pero también la Biblia resalta una historia en el libro de Génesis que dice la palabra que en una ocasión los ángeles que estaban aquí en la tierra, cuando vieron mujeres hechas a imagen y semejanza de Dios, dice la Biblia que ellos querían quedarse aquí en la tierra. Hombres que no eran hombres que no eran similar a nosotros, o sea, que hasta los ángeles han tenido sus defectos y sus errores. Pero ¿qué pasa con esto? Según tengo entendido José, tú has comenzado un proyecto de vida que tú corres y que tú te cuidas para perder peso, ¿sí o no? Sí. Sí o no. Entonces, yo siempre comparo el Evangelio con un ritmo de vida saludable. Cuando usted decide tener una vida saludable, quiere decir que usted se aparta para usted tener una mejor condición física, pero sobre todo para tener salud, ¿sí o no? Sí. Entonces, usted tiene que sacrificarse, despertarse todos los días a una equihora para salir a hacer ejercicio. Hay ocasiones donde usted no tiene deseo de hacerlo, hay ocasiones donde usted se siente cansado, donde usted se siente enfermo, pero no solamente consta de hacer ejercicio, usted tiene que cambiar su alimentación. Hay ocasiones donde usted quiere comerse un hamburgue, una pizza, usted quiere tomarse un refresco, quiere comerse un postre, ingerir azúcar, ¿verdad? Entonces, hay ocasiones donde eso a usted le hace falta, porque naturalmente esa es la comida que su cerebro está acostumbrado a comerse. Eso es lo que pasa con la vida cristiana, señores. En ocasiones no es fácil. Cuando usted quiere tomar los beneficios del mundo, pero también quiere tomar los beneficios de Dios. Y eso es lo que pasa. Hay muchas personas que quieren tener una vida saludable, pero quieren seguir comiendo lo que lo hace engordar, lo que lo hace enfermarse. No quieren someterse, ¿verdad? A la rectitud, a la estrictidez que requiere tener una mejor vida, una mejor condición de salud. Pero así pasa también en el Evangelio. Todos nosotros en alguna ocasión, amados, queremos a veces comernos nuestra hamburguesa. Queremos a veces beber refresco, queremos a veces, ¿verdad?, experimentar lo que el pecado le da placer, ¿verdad? Entonces, eso suele pasar siempre, amados. Pero, gracias al Señor, que abogado tenemos en el cielo, que es Cristo Jesús, quien murió por nosotros. Que para esos momentos donde nosotros caemos, donde nosotros, ¿verdad?, en algún momento decimos, me voy a comer ese hamburguesa, aunque usted está haciendo ejercicio, aunque usted está haciendo una dieta. Me voy a comer ese pedazo de pizza. Hay ocasiones donde usted se deja llevar por el pecado. Pero esto no quiere decir que ya usted no es cristiano. Esto no quiere decir que ya usted no siga al Señor. Porque como humanos, a veces, nosotros cometemos nuestros errores. No quiero decirte que la gracia que Dios te da es una licencia para tu pecar. No, 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 no. Eso no es lo que estamos hablando acá. La gracia del Señor es un acceso que Dios te da para que si tú fallas, siguiéndole a Él, que es natural, porque la Biblia dice en Romanos 3.23, que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Tú, si pecas, vas a tener una persona que te va a restaurar, que te va a orientar para volverte a levantar. Porque, óyeme, como humanos suele pasar eso, pero hay gente que le gusta decir que son humanos para pecar. Hay gente que le gusta decir que son humanos para tener tres mujeres. Hay gente que le gusta decir que son humanos para beberse su cerveza. Hay gente que le gusta decir que son humanos para aborrecer a su hermano, para criticar a su hermano. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Y ya para concluir este punto, la palabra del Señor declara, que el apóstol Pablo dijo en una ocasión, vivir en Cristo es ganancia, pero también morir en Cristo es ganancia. Si usted vive para Dios, usted está ganando ya, porque no es solamente el beneficio de que usted adquiere la salvación, sino que también en la tierra hay bendiciones que a usted le van a tocar únicamente por servir al Señor. Mira, cuando yo era casi adolescente, entre los 15 y 16 años, yo hice confesión de fe como a los 17 y 18. Y yo decía que muy joven yo no lo iba a hacer, porque creía que podía prolongar toda... El evangelio era para viejo. Pones unos zapatos y unos pantalones finos y una camisita. Yo entendía como que era para personas adultas. Y como nosotros jóvenes, en ese tiempo nos gustaba la chelcha, los paris y la noviecita y todo eso, en el evangelio no había nada de eso. Yo decidía que no, pero mi madre siempre oraba mucho. Mi madre tenía más tiempo que yo en el evangelio y siempre oraba y mi abuela también oraba mucho por nosotros. Y un día de la nada, decido alejarme de algunos amigos y me alejé por un tiempo y hasta que mi mamá me invitó a la iglesia y tuvo una batalla, todo el mundo tiene esa guerra, eso sí es una guerra antes de pasar, antes de confesarlo, antes de decirlo. Es una batalla, no digas que Satanás está el lado tuyo, que es un ágil, es con tu yo interior. No lo hagas los amigos, no lo hagas, mira, te va a aburrir, esa gente es un tono, pasan de joven a viejo. Y de lo único que yo me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Y lo hice en los 18. Y de verdad que mi vida cambió. Y lo digo así de esa forma porque si hoy yo no fuese cristiano o estuviera atrás la reja o ya la lleva mía quizás ni estuviera porque como anda el mundo y sus afanes ya yo ni asistiera y agradezco mucho a Dios porque Él me amó a pesar de que yo ni siquiera lo conocía. Y de ahí en adelante comprendí el amor, supe lo que era amigo, supe lo que era tener relaciones de amistad sanas. Sanas totalmente porque uno en el mundo siempre, los amistades, siempre, 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 esos son los beneficios. Y yo le agradezco mucho y esas personas que a veces no han dado el paso de fe porque entienden y porque dicen que todavía no le ha llegado su hora. La única hora que llega es la de la muerte. Wow. Mientras haya vida y esperanza. Y en Cristo está todo. Aparte de lo que es la salvación que lo dije ahorita, todo está en Él. O sea, si tú eres aburrido en el Evangelio es porque tú quieres. Así es. El que vive a plenitud, el Evangelio ni siquiera la depresión lo toca. El que lo vive a plenitud, el que lo vive a media. Medias. Porque hay, Ariel, hay una comparación de los evangélicos. Y dicen, mire, ese cristiano, no, él va a la iglesia y visita. Hay que ser sincero. Hay muchos que van a la iglesia y lo visitan y tratan de reformar su vida. Y a veces lo logran. Pero aquel que, en verdad, entiende que un compromiso que asumió consigo mismo, ve la salvación. Que si pesca, eso se va de rodillas y lágrimas. Y Señor, mira, tú sabes. Y por ahí se va, mira, que dice, esto no más. Pero aquel que vive a media y tiene por aquí, brinca por allá y salta y patalea. Algún día Dios lo va, le va a llevar al sendero. Pero. De mala manera. Eso es así, eso es así. Y uno que está, por ejemplo, yo que estoy, que tengo 20, 21 años. 20, 23, 24, 21. Ahora lo cumplo. Cada día para mí son nuevos. Lo digo que 21, puedo decirlo. Me salió así. Sí, pero yo no cuento ya el día. Entiendo que es día a día. A veces yo digo, Mabel, yo chocamos. Tengo que buscar la forma de cómo yo saludarla para que mi corazón no vaya, no vaya a dañarse. Porque si lo dejo y le doy la espalda, va a haber un daño. Porque cuido lo que Dios me entregó. Sí. En la palabra, en la parábola de los talentos, al que Dios le dio menos, era en el que él más confiaba. Dios no te va a preguntar, ¿por qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? Yo te voy a preguntar, ¿qué dejaste de hacer con lo que te di? ¿Por qué no lo multiplicaste? ¿Por qué lo vendiste? ¿Por qué no lo hiciste a semejanza de como yo te lo di? ¿Qué te pasó? ¿Por qué pusiste pretextos si yo sabía que tú podías estar ahí por cuanto no lo hiciste? Apartado de mí. Así es, señores. Hemos llegado al final. Les recuerdo a todos los que van a ver este video, lo van a reproducir, van a ver los cortes. Ariel es un joven casado. Así que, nada para ustedes. Chama. No, 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 no. Voy aclarando, porque hay gente que dice, ese joven es casado, felizmente. ¿Cuántos son y llevaron más? No, no, para que esté claro, el hombre es felizmente casado. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. Sí, para que estemos claros. ¿Se me pareció a la escena de la película de fuego? A ustedes les damos las gracias por siempre sintonizar el Debate Review Show. Gracias. Recuerden, como dijo Félix, compartir y darle like. Nos vemos en una próxima entrega. Hola amigos, ¿qué tal? Paso por aquí para pedirles que si no se han suscrito a nuestro canal JG Digital TV, hágalo ahora. Suscríbase. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. JG Digital TV. Sí, hombre, suscríbete. Electromuebles Francis. Crece e innova junto con los tiempos. Traemos a Puerto Plata nuevas marcas y productos más contemporáneos. Una exhibición más amplia, además de nuestro parqueo techado. Recuerda que tenemos servicios de entrega dentro y fuera de la ciudad. Ofrecemos crédito y nos adaptamos a tus necesidades y presupuesto. Al igual que a cualquier diseño de tu preferencia, fabricándolo exclusivamente para ti. Ven a visitarnos en la Avenida Manolo Tavares Justo, número 12. O llámanos al 809-320-8868. Electromuebles Francis. Calidad y prestigio al alcance de tu bolsillo. Dice un amigo mío, oye esta, oye esta. Eso lo dice Omaji. Y yo voy a copiar eso y te voy a decir a ti. Oye esta. Farmacia Wilkins. En la calle principal número 2 de Los Domínguez. 809-261-2596. En Farmacia Wilkins. Encuentra los mejores medicamentos y al mejor precio. Pero también. Pero también. Puede hacer depósitos, retiros de Banco Reserva, Banco Popular. Así que evítate esa fila y arranca para Farmacia Wilkins. Que está haciendo de todo y para todos. Farmacia Wilkins. 809-261-2596. Ve tempranito para Farmacia Wilkins. Y comprueba que lo que te estoy diciendo es la verdad. En Farmacia Ya Se Ve. Lo primero es servirte. Después es brindarte la mejor calidad en todos los productos farmacéuticos. Medicamentos originales con la mejor calidad. Visítanos en la calle 5 número 14 de Los Bordas. Puerto Plata, República Dominicana. Servicio a domicilio. Llamando al 829-253-0074. Y al 829-864-9325. Laboramos de lunes a sábado. De 7.30 de la mañana a 9 de la noche. Los domingos y días feriados. De 7.30 de la mañana a 8 de la noche. Farmacia Ya Se Ve. Somos calidad y seguridad en nuestros servicios. El Debate Radio Show.